Música Practica lo aprendido, contenido 1.8, unidad 4, sexto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Neemías, Noely Hernández y Daniel. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Ejercicio número 1. Escribe la razón entre la longitud de la cinta verde y la de la cinta roja. Luego calcula el valor de la razón. Tenemos las gráficas, hay que observar detenidamente y vamos a encontrar la razón. Para eso hacemos lo siguiente. La razón sería 3 es a 2. Ya tenemos lo que nos piden. Luego vamos a calcular el valor de la razón, que sería 3 entre 2. Al dividir nos sale 1.5. Pero como casi siempre estos valores no se representan con decimal, lo vamos a dejar como fracción 3 sobre 2. Veamos el literal B. Tenemos la cinta verde que sería 2 y la cinta roja que sería 5. Tenemos la razón entonces, 2 es a 5. El valor de la razón sería 2 entre 5. Al realizar la división nos queda 0.4. Entonces se puede dejar indicado así o se deja en forma de fracción, 2 sobre 5. En el literal C. Tenemos la razón 12 es a 4. Y el valor de la razón quedaría 12 entre 4. Al dividir nos da 3. Continuamos con el ejercicio 2. En la dieta salvadoreña, 2 tortillas aportan 31 gramos de carbohidratos, 1 gramo de grasa y 3 gramos de proteína y 150 calorías. Escribe las razones y calcula el valor de las razones entre la cantidad de carbohidratos y la cantidad de tortillas. La cantidad de grasa y la cantidad de tortillas. Ese sería el literal A. Literal B. ¿Cómo interpretas los resultados anteriores? Veamos cómo hacerlo. La razón entre la cantidad de carbohidratos y de la tortilla quedaría 31 es a 2. Donde 31 va a representar los carbohidratos y 2 representa las dos tortillas. El valor de la razón entonces sería 31 entre 2. Al hacer la división me da 15.5 o la dejo indicada como 31 sobre 2. La razón entre la cantidad de grasas y la cantidad de tortillas quedaría 1 es a 2. Donde 1 es la cantidad de grasa y 2 siempre serían las tortillas. El valor de la razón entonces es 1 entre 2. Sería igual a 0.5 o 1 sobre 2. Contestamos el literal B. Sobre la cantidad de carbohidratos y de tortillas. Una tortilla aporta 15.5 gramos de carbohidratos. Sobre la cantidad de grasa y la cantidad de tortillas. Una tortilla aporta 0.5 gramos de grasa. Vamos al ejercicio 3. Antonio ahorró 15 dólares y de estos gastó 5. ¿Cuál es la razón y el valor de la razón entre el dinero gastado y el dinero ahorrado? ¿Cómo interpretas este resultado? Veamos cómo hacerlo. Tenemos la razón que sería 5 es a 15. Donde 5 representa el dinero gastado y 15 el dinero ahorrado. El valor de la razón sería 5 entre 15. En este caso podemos simplificar. Quinta de 5, 1. Y quinta de 15, 3. Eso va a ser igual a 1 sobre 3. Entonces, el valor de la razón indica que el dinero que gastó Antonio es la tercera parte de lo que ahorró. Ejercicio 4. La razón entre la longitud de largo y el ancho de un rectángulo es 3 es a 2. Si el ancho mide 10 centímetros, ¿cuánto mide el largo? Veamos cómo hacerlo. Vamos a ver el consecuente. Sería 10. El valor de la razón sería 3 sobre 2. Entonces, tenemos antecedente que sería igual a 10 por 3 sobre 2. Simplificamos. Sacamos mitad de 10, 5. Mitad de 2, 1. Y multiplicamos. 5 por 3 que va a ser igual a 15 sobre 1. Y 15 entre 1 es igual a 15. La respuesta es 15 centímetros. Ejercicio 5. Si en un autobús la razón entre la cantidad de asientos ocupados y la cantidad de desocupados es 6 es a 5. Si hay 24 asientos ocupados, ¿cuántos asientos desocupados hay? Veamos cómo hacerlo. Tenemos el antecedente que va a ser 24. El valor de la razón sería 6 sobre 5. Para encontrar el consecuente vamos a hacer 24 que sería el antecedente entre 6 sobre 5. Cuando estamos dividiendo, en este caso va a pasar a multiplicar, pero le cambiamos posición también. El denominador pasa a ser numerador y el numerador denominador. Cuando ya tenemos esto, vemos si podemos simplificar y en este caso sí. Vamos a sacar sexta. Sexta de 24 es 4 y sexta de 6 es 1. Y ahora multiplicamos. 4 por 5 es 20. Entonces vamos a decir 20 a 100. Ejercicio 6. La razón entre la cantidad de calorías que quema una persona y el tiempo en minutos que dedica a correr es 10 es a 1. Si una persona quemó 150 calorías, ¿cuántos minutos dedicó a correr? El antecedente va a ser 150. El valor de la razón, 10. El consecuente lo vamos a encontrar dividiendo 150 entre 10, que nos va a dar a 15 minutos. Ejercicio 7. Cierto equipo de fútbol determinó que la razón entre el total de partidos de un campeonato y la cantidad de partidos en los que ganó fue 5 es a 3. Si ganó 6 partidos, ¿cuántos partidos se realizaron durante el campeonato? El consecuente será 6. El valor de la razón será 5 sobre 3. El antecedente entonces lo vamos a encontrar multiplicando 6 por 5 sobre 3. En este punto simplificamos, vamos a sacar tercera de 6, 2 y tercera de 3, 1. Y multiplicamos 2 por 5, va a ser igual a 10. 10 partido sería la respuesta. Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día. ¡Suscríbete al canal!